A nosotros la única autoridad que puede pedirnos que nos movamos es Semarnat. Nadie más, ni el director del centro histórico, ni el presidente municipal, ni el gobernador, ni el administrador. Estamos conscientes que ellos tienen la calidad moral, pero no está en sus manos. Y precisamente porque sabemos que el secretario de la Semarnat ya dio su punto de vista al respecto, también estamos conscientes que todo puede cambiar, pero quedará en nuestras manos tomar las acciones pertinentes. Nosotros no podemos hablar de que nos vamos a amparar, de que vamos a hacer absolutamente algo legal, mientras legalmente no seamos notificados.